bienvenidos sean todos al canal de hunter figure el día de hoy les traemos una figura de la compañía boss fight studios y su línea vitruvian hacks series 2 la figura de hoy es el caballero de accord la versión femenina de estas figuras como pueden ver de el lado izquierdo encontramos el nombre de la línea así como un arte conceptual de el personaje junto con el nombre y el logotipo de la compañía boss fight studio mientras que del lado derecho encontramos a la figura con sus diversos accesorios luego en la parte posterior encontramos una pequeña biografía del personaje así como el resto de figuras que conforman esta wave este cabe destacar que esta wave o tiraje de esta línea se enfocó en puras figuras femeninas como pueden ver tenemos a la figura de hoy que es el caballero de accord versión femenina luego tenemos a una reina elfa así como una guerrera de hada y algo hoy la figura que se llama el necroman el necromancer caído así que como pueden ver es una figura bastante interesante creo que con el lanzamiento de series como el señor de los anillos y game of thrones muy probablemente los coleccionistas quieran tener figuras de caballeros o medievales o de línea de fantasía y considero que la compañía de voz fight tiene figuras muy buenas aquí en el canal ya les hemos hecho review a varias de estas figuras por aquí le voy a dejar la lista de esos vídeos y así que acompáñame voy a hacerle el a esta figura Ya tenemos a la figura fuera de su empaque Como pueden ver trae una buena cantidad de accesorios Como es usual en las figuras de la compañía Boss Fight Studio Comenzamos con dos manos extra que trae la figura En posición de abiertas Fíjense que ambas manos son exactamente iguales Y están digamos con la palma abierta Ahí se pueden ver los detalles en los nudillos Y como vendrían estas manos Luego nos vamos a el escudo Fíjense que tiene muy buen detalle en los bordes Con un color dorado Se puede apreciar ahí Muy buen detalle en el esculpido Viene con lo que parece ser dos pegazos Y dos pequeños emblemas En la parte posterior Tiene lo que vendría siendo el asa Para que pueda ser sostenido Y luego tiene dos pequeños digamos Conectores ahí en donde se puede poner O un pequeño cuchillo O una de las puntas de la lanza Luego nos vamos con el casco Que se le puede colocar en la cabeza Fíjense que tiene muy buen detalle En color gris Se da un aire quizás A el señor de los anillos Siempre me ha gustado este diseño De los cascos de Boss Fight Studio Realmente se ve muy bien Y este casco Se le puede colocar a la figura Sin necesidad de tener que retirar la cabeza Luego tenemos el segundo casco Que para mi sorpresa Es una cabeza secundaria Fíjense que ahí tiene el conector Y es otro diseño de casco Quizás un poco más Apegado a lo que vendría siendo Caballeros Templarios Quizás Fíjense el detalle que tiene Realmente es sorprendente Como Boss Fight puede hacer Detalles tan pequeños En sus accesorios Realmente este casco es genial Y de hecho El arte conceptual De la figura Viene justamente con ese casco Para que puedan ahí verlo Luego nos vamos a ir a la espada Fíjense que también Tiene muy buen color En la hoja Totalmente plateada El mango es en azul Con partes doradas Y realmente se ve bastante bien Y viene con su funda Que siempre es bueno tenerla Hay que hacer un poquito de esfuerzo Para que entre Pero ya una vez dentro Se ve muy muy bien Viene con un conector Que se le puede colocar A la figura En la espalda A diferencia de las versiones De los caballeros masculinos Que la espada Se le podía poner En la cintura La versión femenina No trae esos conectores A los lados Sino que lo tiene En la parte de la espalda Para que se coloque ahí Así que Es algo que hay que mencionar Luego tenemos la base De BuzzFight Ya bastante común En color negra Con dos conectores Se le da ahí BuzzFight Studio Y en la parte posterior Se ve que esta figura Salió en el 2020 Y que fue hecha en China Luego tenemos Lo que vendría siendo La vara En donde se puede colocar Una de estas dos puntas De su elección Fíjense que tiene Muy buen detalle De realmente parece En tornillos O remaches Ahí En color plateado Y marrón Y algo que me gusta mucho Es que pueden Ustedes escoger Que configuración quieren Para sus picas Puede ser la punta Como la pueden ver aquí Más como una lanza O si no les gusta esta La pueden cambiar Y la pueden colocar Con esta Que ahora que me estoy Dando cuenta Pareciera que no Que no se le puede Colocar esta punta Quizás hay algo Que no estoy viendo bien Pensé que esta punta Se le podía colocar ahí Pero al parecer No tiene No tiene El conector Como Como esta Fíjense Bueno Más o menos Para que tengan Alguna idea Cómo se ve Es un poquito Decepcionante Realmente pensé Que se podía cambiar Las dos puntas Al parecer No es así Pero bueno Ahí está Igual el accesorio Vamos a hablar Vamos a hablar un poco De la figura Y sus detalles Vamos a retirar El casco Fíjense que Tiene muy buen Detalle En el rostro Este viene Con una cota De malla Alrededor De su rostro A diferencia De lo que vendría Haciendo Las figuras masculinas Que una vez Le quitabas El casco No tenía Ninguna cota De malla Así que Eso es algo Para resaltar Con este nuevo Diseño Realmente Se puede Apreciar Todo El esculpido Alrededor De el cuerpo En la armadura Es Realmente Espectacular Se ve muy bien Fíjense que Está en el área De las piernas Tienen esos Detalles En la espalda También Tienen los detalles Como de los remaches Y sinceramente Se ve muy bien Las hombreras De esta figura Son distintas Están ambas Conectadas No es un diseño Que me guste mucho A diferencia De las Contrapartes Masculinas Que eran Conectadas En los hombros Y se podían Retirar De esta manera Y se podían Poner Y tú podías Elegir Si lo ponías Con una hombrera O con dos Mientras que Con la figura Nueva Fíjense que Una vez que yo Retiro esto Fíjense como es Las hombreras Como si fuera Como un arnés ¿No? También pueden Colocar la figura Sin las hombreras Pero no se ve Tan bien Creo que se ve Muchísimo mejor Con las hombreras Puestas Vamos a aprovechar Que tenemos aquí Una de las versiones Masculinas De El caballero De Acord Para poder hacer De una vez La comparación En cuanto A tamaño Y como se ve Como se ven Estéticamente ¿No? Otra cosa Que traían Los caballeros Masculinos Es que Estas figuras Venían con Dos cabezas Extra En donde Al comprar Una figura Podías Diseñar El personaje Que tú quisieras Y también Traían Varios Cascos Que eran Todos Se le Se le Podían Colocar ¿No? O sea No es Que eran Cabezas Extra También Es algo Que se Tiene Que Mencionar De Igual Manera Considero Que La Incorporación De un Caballero Femenino Es algo Realmente Bueno Para la Línea Se ve Muy Bien La Figura Inclusive Pueden Decir Que puede Ser Juana De Arco O sea Ya Realmente Depende De lo Que su Imaginación De Pero Considero Que se Ve Bastante Bien Vamos A Colocarla Con Su Casco Para Que Digamos Los Tres Tengan Su Casco Puesto Y Honestamente Me gusta Mucho La Línea Tiene Buenos Accesorios Tiene Muy Buenos Detalles Más Delante Vamos A Hablar De La Articulación Y Como Hasta Ahora No Había Visto Otra Línea De Escala 1 18 Que Hubiese Sacado Caballeros De Esta Calidad Con La Articulación Y El Nivel De Detalle De Estas Figuras Vamos A dar Paso A Lo Que Vendría Siendo La Articulación De La Figura Como Todas Las Figuras De Boss Fight Tiene Muy Buena Articulación Ya Les Mencioné Como Era Lo De Las Hombreras De Todas Maneras Se Las Quiero Dejar Puesta Para Que Vean Que Aún Con Estas Se Puede Levantar El Brazo Obviamente Estéticamente No Se Ve Bien Por Como Sube Pero Es Algo Que Se Puede Hacer Si Ustedes Lo Deciden Los Brazos Se Pueden Vamos A Quitar Las Hombreras Por So Un Poco Más Fácil Los Brazos Pueden Extender Hasta Este Rango Los Hombros Chocan Un Poco Digamos Con El Esculpido Del Pecho También Pueden Subir Muy Bien Luego Tenemos Articulación En Los Codos Bastante Buena Y Luego Tenemos Las Muñecas Hacia Los Lados Ambas Muñecas Articulan De El Movimiento Hacia Atrás Y Hacia Adelante Es Muy Limitado Debido A que Tiene La Cota De Maya Luego Tenemos Articulación En El Abdomen Superior Puede Ir Un Poquito Hacia Atrás Y Un Poquito Hacia Adelante Y Se Mueve Hacia Los lados No Tiene Articulación En La Cintura El Split Realmente Es Es Espectacular Esta Tela Aquí Fíjense Que Bueno Tela Plástico Y Se Pueden Mover Sin Ningún Problema Luego Tenemos El Doble Joint Siempre Agradable Verlo En Una Figura Puede Ir Hacia Adelante Hacia Este Rango Y Hacia Atrás Si No Mueve Mucho Debido A Como Tiene Esculpido La Parte Posterior Por Último Tenemos Puntas Que Las Hace Muy Bien Y Los Tobillos Rotos Como Esta Línea Realmente Es Muy Interesante No Solamente Tiene Las Figuras Medievales También Tiene Figuras De La Mitología Griego Así Como Las Figuras De Héroes Así Como El Zorro Que Ya Le Hicimos Review En El Canal Y El Fantasma También Esta Línea Tiene Caballos Quiero Mostrarle Cómo La Figura Se Ve Sobre El Caballo Fíjense Que Se Ve Bastante Bien Las Patas Y También Es Otra Opción Que No Solamente Tienes A La Figura Sino Que También Tienes Los Corceles O Caballos Que Complementan Bastante Bien Esta Línea Vamos A Quitar El Caballo Y Vamos A Colocar Aquí A La Figura Para Hacer Otra Pequeña Comparación De Escalas Si Les Gusta Mucho Todo Lo Que Tiene Que Ver La Línea De Este Fantasía Aquí Tengo A Una Figura De La Película El Hobbit El Strolling Piensa Que Él Es Un Enano Y Es Obviamente Mucho Más Bajo Que La Figura Pero Siento Que Se Complementan Bastante Bien A Pesar De Que Obviamente Esta Es Una Figura Bastante Vieja Se Ve Bastante Bien Con Esta Figura De Fantas Extra En Este Review Tenemos La Figura De Timber De La Serie G.I. Clasificado Alex Timber El Compañero De Snake Eyes Fíjense Que Obviamente Este Lobo Está Hecho Para La Escala De 6 Pulgadas Pero Se Ve Muy Bien Con Esta Figura Inclusive Me De La Cancelada Línea 118 De La Serie Game Of Thrones Fíjense Que Es Obviamente Mucho Más Pequeño Pero No Se Ve Nada Mal Este Lobo Lo Conseguía Muy Buen Precio Así Que Por Eso Decidí Obtenerlo Realmente Es Una Pieza Bastante Buena No Colecciono Escalas 6 Pulgadas Pero Fíjense El Nivel De Detalles De La Figura Sobre Todo En El Rostro Me Sorprendió Mucho Todo Lo Que Tiene Que Ver Con Los Ojos Viene Con Una Cabeza Extra Una Cara Digamos O Cabeza Mucho Más Agresiva Con La Boca Abierta En Posición De Que Quiere Morder A Alguien O Está Molesto Y Se Ve Bastante Bien La Figura Es Increíblemente Artiflada El Cuello Lo Lo Puedes Subir Como Si Le Separada Del Segundo Cuello Que Baja Muy Bien Tenemos Articulación Hacia Arriba Hacia Abajo De La Cola Tenemos Un Joint Separado De Digamos Lo Que Vendría Haciendo Como El Abdomen Que También Flexiona Las Patas Tienen Fíjense Como Se Pueden Abrir Tiene Articulación En Tres Partes En La Parte De Arriba En La Parte Inferior Que Vendría Haciendo Como Digamos El Hombro Y Luego En El Codo Realmente Es Una Figura Bastante Articulada Inclusive Las Patas Pueden Rotar Creo Que Es Una Figura Que Puede Complementar Figuras De Escala 1 18 Se Ve Bastante Bien Ya Como Les Mencioné Como Se Ve En La Película Perdón En La Serie De Game Of Tron Con Los Lobos Huargos De Se Ve En El Anime De La Princesa Mononoke Si no Han Visto Esa Película Animada Veanla Es Muy Buena De Hecho Tengo Esta Figura De Game Of Thrones Que Es Una Amazona Y Le Hice Un Pequeño Custom Con Accesorios De Otra Figura Y Más O Menos Para Que Tengan Una Idea Como Se Vería Sobre El Lobo Como Si Lo Estuviese Digamos Montando Creo Que Se Ve Bastante Bien Así Que Bueno A Modo De Este Bono Extra Les Quise Mostrar El Lobo De J Joe Que Considero Es Una Buena Figura Si Lo Logran Conseguir Y Obviamente Si Les Gusta Y Hemos Llegado Al Final De Este Video Si Les Gusto No Olviden Suscribirse Compartir El Contenido Dejar Su Comentario Regalarnos Un Like Y Te deal Ne Im In 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 Phi